Si estás buscando tener tu casa propia en Boquete, quiero presentarte el modelo Vista Linda del residencial Vistas de Alto Boquete, ubicado a tan solo 6 minutos del bajo Boquete. En Vistas de Alto Boquete contamos con precios desde 115 mil, los lotes van desde 450 metros cuadrados. Este modelo que ven a mis espaldas es la casa modelo, 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina, terraza y estacionamiento sencillo. Me gustaría resaltar que Vistas de Alto Boquete cuenta con una excelente comunidad y está cerca de muchos comercios, estaciones de combustible, clínicas ópticas, también tenemos muy cerca lo que es la nueva sede de la caja del seguro social de Boquete. Así que ya saben, si deseas más información de Vistas de Alto Boquete, no dudes en contactarnos. Precio base desde 115 mil y el proyecto se encuentra actualmente en un 70% de avance y pronto comenzaremos con la entrega de las primeras viviendas. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú.